La Odisea de Luno, el perro retenido en el aeropuerto de Madrid durante más de siete meses Episodio 1. Luno, un perro procedente de Costa Rica, ha estado siete meses separado de su compañera de vida humana Andrea Torres, y retenido en el aeropuerto de Madrid por no llevar microchip. Actualmente, el animal se encuentra en un centro de acogida a la espera de una resolución judicial. Desde su llegada a España, Luno y Andrea, su compañera de vida humana, han vivido una auténtica pesadilla. Afortunadamente, Luno está recibiendo un trato muy bueno en el Siam, y puede disfrutar durante más tiempo de la compañía de Andrea. Sin embargo, nada de esto debería haber sucedido y tanto el caniche, como su responsable, nunca podrán olvidar el calvario que están sufriendo durante su viaje a España. Todo comenzó cuando las autoridades aeroportuarias de Madrid no encontraron el microchip obligatorio para el ingreso a Europa. Ver próximo episodio 2. Gracias por su tiempo síguenos en arroba de todito news. La odisea de Luno, el perro retenido en el aeropuerto de Madrid durante más de siete meses episodio 2. Todo comenzó cuando las autoridades aeroportuarias de Madrid no encontraron el microchip obligatorio para el ingreso a Europa. Mi perrito estaba en Ecuador, pero lo llevaron hasta Nicaragua donde vive mi pareja, yo viajé a ese país para traérmelo. Como ahorita no hay vuelos de Managua a España, me fui con mi pareja y mi perro hasta Costa Rica y de ahí tomamos un avión para Madrid, dijo Torres para contar el complejo itinerario de la mascota. Antes de salir pregunté qué necesitaba Lunito para viajar, y en el aeropuerto y la aerolínea Iberojet, me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costa Rica sin problema, contó. Finalmente el 14 de marzo, cuando Torres y Luno aterrizaron en Madrid, las autoridades comenzaron a chequear los documentos del perro y notaron que no tenía el microchip necesario para ingresar al país. Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo yo lo hubiera resuelto en Costa Rica, hasta hubiera preferido devolverme a Nicaragua, no viajar así, exponiéndome a problemas, aseguró Torres ver próximo episodio 3. Gracias por su tiempo, síguenos en arroba de todito news. La odisea del 1, el perro retenido en el aeropuerto de Madrid durante más de 7 meses, episodio 3. Soy Andrea Torres, la mamá del Lunito, nada por agradecerles todo, por todo lo que están haciendo por el perrito, ayudando, viralizándolo, he creado su Instagram para que así desde aquí podamos ayudarlo más al Lunito. No viajar así, exponiéndome a problemas, aseguró Andrea Torres, el perro quedó detenido en barajas y Andrea tuvo que volver a Murcia, para intentar juntar dinero y salvar a su perro. En paralelo, la dueña del 1 armó una campaña en redes sociales para difundir su caso y buscar ayuda de las asociaciones defensoras de animales. Mónica Olivares, abogada española de la Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonados a Jera, le contó a los medios las alternativas que podría tener la mascota. La legislación da algunos caminos en estos casos. Primero opción la eutanasia, muerte, que fue una de las opciones que propusieron las autoridades desde un inicio, contó Olivares. Segunda opción es la deportación al país de donde salió el animal, en este caso Costa Rica, y tercera opción es que lleven al animal a una veterinaria en Madrid, le pongan el microchip, las vacunas que hagan falta y se lo entreguen a su dueña. Esta última es la solución más conveniente para el perro y Andrea, pero el gobierno español pareciera que no quiere ayudar al respecto. Todavía la historia al 1 tiene un final abierto. Ver próximo episodio 4. Gracias por su tiempo, síguenos en arroba de todito news. La odisea de Luno, el perro retenido en el aeropuerto de Madrid durante más de siete meses episodio 4. El gobierno español pareciera que no quiere ayudar al respecto. Uno, posteriormente Lunito fue enviado a una perrera en Madrid y está a la espera del desarrollo del juicio que determine su destino. El destino de Luno se encuentra todavía en el limbo, sigue retenido de manera indefinida en una perrera, sin embargo esto sucede actualmente. Que Dios bendiga a este buen hombre Daniel que nos está ayudando con Lunito y también económicamente. Gracias a él y a todo su equipo que hay detrás Fundación Rescatando. Gracias también a la gente de buen corazón que nos está apoyando de todos los países. Gracias por habernos regalado este momento con Lunito. Doy gracias a Dios por enviarme ángeles para seguir con la lucha para que Lunito vuelva a casa. No queremos más nada, solo recupera a nuestro hijo Lunito. Sigan compartiendo por favor. Se los pido desde mi corazón humilde y desesperado no nos torturen más por favor y les pido perdón por no haber traído a Lunito con microchip. Pero ya tiene el microchip y ya ha cumplido la cuarentena y ya son siete meses sin de no tener a nuestro Luno. Él es un perrito que no tiene nada y está sanito. Somos humanos y cometemos errores. Pero basta ya, no podemos más. Estamos desbastadas. Ver próximo episodio 5. Gracias por su tiempo. Síguenos en arroba de todito news. La odisea de Luno, el perro retenido en el aeropuerto de Madrid durante más de siete meses episodio 5. Mucha gente me pregunta si Lunito ha vuelto a casa conmigo. Mi respuesta es no. Lunito sigue en la perrera. El martes solo fuimos a visitarle gracias a Daniel, todo su equipo y la ayuda de todos ustedes. Pero Lunito se tuvo que quedar y eso nos destrozó más. Desde la visita del martes no alzamos cabeza. Estamos muy mal emocionalmente y psicológicamente. Esta situación está acabando conmigo. No puedo soportar más que mi Lunito siga en la perrera y no en casa conmigo. Lunito tiene todo en regla, el microchip incluido. Es un perrito sano y todavía sigue en la perrera. La abogada es Mónica Olivares y Jacqueline no están facilitando la documentación a la nueva abogada. Desde aquí señora Mónica Olivares le pido por favor en el nombre de Dios y por Lunito. Facilete la documentación a la nueva abogada hágalo por Luno. Si tanto defiende a los animales hágalo por Luno. Tenga piedad de nuestro perrito y de nosotras. Nosotras no le hemos hecho daño para que nos castigue de esta manera. Solo queremos a nuestro Luno y por eso nos hemos callado y aguantado tantas cosas. Pero ya basta por favor. Salgo a la calle y veo a la gente feliz con su perrito y siento envidia sana. Y solo sueño que llegue ese momento para mi y mi Lunito y poder regresar a casa. Me está haciendo mucho daño pero mucho daño y está acabando con nuestra familia. Sin Luno no soy nada. Mi vida se me está agotando sin mi perrito. Gracias por su tiempo síguenos en arroba de todito news.